El Partido Popular ha recibido contestación de la Federación de Pelota de Castilla y León al escrito remitido el pasado 24 de noviembre en el que solicitaban información sobre el proyecto del Frontón de Santa Catalina. Así, según informaba el concejal José Máximo López, entiende que deberían paralizarse las obras de esta instalación al traducirse, según el Popular, en que el Frontón no podría homologarse al no ajustarse a la normativa del Consejo Superior de Deportes como ya había advertido hace mes y medio. Lo que nosotros queremos remarcar en este momento es, primero, que teníamos razón cuando hablábamos de que este Frontón no se iba a hacer de la manera adecuada, que teníamos razón, pese a esos comentarios del alcalde y del concejal de deportes que intentaban ridiculizar de una manera absurda una propuesta que estaba muy bien fundamentada y muy bien estudiada porque partía de la documentación oficial en materia de Frontones, tanto del Consejo Superior de Deportes como de las distintas federaciones de pelota. Y que teníamos razón de que al final, pues este Frontón, si se va a hacer como se pretende hacer, no se va a homologar. Se va a hacer un Frontón, pues bueno, que se va a poder jugar de la manera que se pueda jugar, probablemente no de una manera adecuada tampoco. En dicho escrito, esta federación, con sede en Ávila, corrobora lo que el Partido Popular ya notó sobre las modalidades que corresponden a las dimensiones de 54 metros en un frontón, es decir, la de cesta punta y la de remonte. Asimismo, recomienda, sin obligar, a optar por la orientación norte, la inclinación del pavimento del 0,5% frente al 0,6% del proyecto y bordear el frontenis con lona o telas de colores y superficies diferentes al frontis. También habla de la obligatoriedad de las medidas de seguridad en este tipo de instalación para la competición. El presidente de la Federación de Pelota de Castilla y León, Tomás Martín Gómez, firma la contestación en la que facilitan una instalación de Segovia como ejemplo de medidas correctoras para convertir un frontón de 54 metros en uno de 36, correspondiente al oficial de mano herramienta y de 30 metros el oficial de fronteris. Nosotros sí que hacíamos la consulta de que si había alguna medida correctora, partiendo de esta realidad que no es la ideal, y bueno, se nos hace ahí mención que en el Ayuntamiento de Segovia se ha puesto un rebote, o sea, una pared provisional, movible, que bueno, pues sí que por las indagaciones que hemos hecho nosotros, pues ha tenido un coste de entre 70.000 y 80.000 euros. Pero bueno, sí que no sería lo ideal. José Máximo López pide al Ayuntamiento arandino conteste por escrito a esta propuesta que llega tras otro documento presentado en el Consistorio arandino el pasado 26 de octubre del que solo han recibido referencias por los medios de comunicación.